No hay esperanza alguna, si el mundo vive lejos de Dios, no hay esperanza de amor ni de paz, cuando el odio nos invade feroz. Aló, mis queridos hermanos, llegó el día. Hoy, esta noche, a las 8 de la noche, estaremos empezando la gran campaña evangelística, Esperanza en medio de la incertidumbre. Tu participación es importantísima. Hora, hora, hora e invita a tus amigos a conectarse a las diferentes redes sociales para recibir el mensaje viviente. Un abrazo. Es nuestro camino. La esperanza es Jesús. Nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Nuestra luz entre espinos. 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 N